El Palabra de la Lucía La moneda dulce El Palabra de la Lucía 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 Ya no sabía que fuera Como sabemos, con el rojo afastado Al igual que nuestro nuestro Por el amor Para enseñaros todo el corazón Lo quita loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.